La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa bruja está escondiendo algo en la basura Mija, tenga cuidado, cuida esa bruja que deja de un hechizo ahí ¿Quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta de que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro Hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Mija, ¿te diste cuenta de que la casa de Boca Esponja se está destruyendo? Uy, no, amiga, qué miedo Lo pueden apuntar, vamos a ayudarlo Vamos, amiga, vamos ¡Boca Esponja! ¡Boca Esponja! Amiga, yo creo que Boca está dormido Uy, amiga, mejor que corren porque la casa está a focar encima Tía, si vio en ese pantano, parece que alguien se está moviendo Sabrina, yo creo que es el Tres que se está moviendo ¡Vamos a verlo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mire que ahí salió! Hoy estos superhéroes estaban jugando Y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hall mandó al mini Spider-Man a investigar Pero el duende se lo quiso llevar al mini Spider-Man Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver Mini Spider-Man estaba muy triste porque no había nadie en esta casa A los minutos Hall se dio cuenta que mini Spider-Man estaba muy triste Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien Comenta si tú crees que Hall ama a Spider-Man Los superhéroes estaban contentos pero se dieron cuenta que el duende estaba metido en el cuarto de ellos Pero de inmediato fueron a ver y el duende ya había volado de ahí Comenta si tú crees que el duende es muy astuto ¡Señor! ¿Qué le pasa? ¡Ve un dinosaurio! ¡Corre por tu vida! ¡Mira! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡¿Qué te pasa? ¡Ve un dinosaurio, señora! ¡Corre por tu vida! ¡Hice asustar a esa madre! ¡Que lindo que ve un dinosaurio! ¿Tú crees que este señor hizo mal en asustar a las personas? Encontramos a Jorge el Curioso ¡Tía! ¡Ese es el mono del Jorge el Curioso! ¡Sí! ¡El de la novela! ¡Vamos a atraparlo, tía! ¡Si lo atrapamos vamos a ser millonarios! ¡Yo lo voy a atrapar ya! ¡Yo lo voy a atrapar! Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? La chica que dio a luz en un parque ¡Tía! ¡Se dio cuenta que esa chica va a dar a luz! ¡Vamos a ayudarla! ¡Vamos! ¡Amiga! ¿Qué te pasa? ¡Ese es el bebé! ¡Ese es el bebé! ¿Tú qué harías si te llega a suceder algo así? ¡Vamos así! ¡Vamos!